Ya está grabando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos encontramos en los estudios de televisión de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, aquí en España, en Badajoz, junto a Río Guandiana, en la Raya Compulsión. Este es un programa dirigido a los alumnos que siguen nuestros cursos de doctorado con la línea virtual. Es un programa de debate. Y, en esta ocasión, en esta ocasión, es un programa de debate sobre un tema de gran interés para toda nuestra audiencia y, en general, para todo el mundo universitario. Las tesis doctorales y sus procedimientos de evaluación. Sabido es que la tesis doctoral es fundamentalmente el motor del desarrollo de los pueblos, es el concepto a través de los cuales la ciencia se hace la innovación y ello conduce el nuevo conocimiento y, en consecuencia, repercute en el desarrollo económico y social. Tenemos hoy, aproximadamente, un plantel de personas que representan una gran experiencia y numerosas dependencias. A diferencia está el profesor Agustín Vivas, decano de esta facultad, que amablemente nos ha facilitado la posibilidad de que todos ustedes puedan conocer esta experiencia. La doctora Victoria Agustín Vivas, profesora de la Universidad y, al lado, don Vicente Gararobote, también perteneciente al mismo escalazón de la misma universidad. Y, a mi derecha, el profesor Robert Lietes, catedrático de la Juntudense, doña María Teresa Fernández de Bajón, profesora titular de dicha universidad. Y la joven doctora, Madón Cortín, que trae la voz de la experiencia más reciente y que, sin dudas, posiciones, pueden ser de un interés. Los otros nuevos escrituras de forma a los adultos, que tratarán de aportar... Vamos a parar un momentito, porque eso no vamos a tener que repetir esto último. Yo lo he puesto en silencio, pero no voy a hacer que... No voy a hacer un poco banalito, no se puede... Ando en silencio, no apagando. No se puede saber la palabra. Por favor, se puede un poquito... No acercar tanto el micro, por lo... Ha visto que suena un poco... Vale. Si, está en directo, entonces no hay problema. Lo podemos retomar de donde lo hemos quedado y en el montaje yo luego lo he dicho. Entonces, vamos. Podemos retomar desde el principio. Porque también no se ha oído... El micro ha sonado... Se ha acercado mucho y ha sonado un poco mal el... Desde el principio de todo. O retomar desde donde ha habido el móvil, por retomar... Si, si, no. Porque, como ya he dicho, quieres estar presentado... Ahora digo que se asusta una corta... No 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 se asusta una corta... ¿Está acabando? Si. Ahí. Nosotros los debates son más estructural... Y cuatro buques... Que representan, queremos, lo más granado. De las cuestiones que aceptan, a este lado, el mismo debate. En primer lugar, sobre el papel de los departamentos universitarios... En los procesos de elaboración de la tesis... Y de la práctica de evaluación previa. En segundo lugar, la figura del director. Todas sabemos que es especial en estos procesos. En tercer lugar, un tema que últimamente nos preocupa. Se deben publicar partes de la tesis, acto de su lectura, presentar partes de la misma a congresos, etc. Y finalmente algunas ideas sobre la posible mejora del acto público, del acto académico de presentación y defensa. Así que si su opción de continuidad, pues yo invito a todos los invitados a hablar de la redundancia para que quieran opinar sobre el primer aspecto. Sobre cuál debe ser realmente el papel del departamento en la práctica, más allá de lo que marca la legislación. La pregunta es sobre el papel del departamento, ¿no?, en el tema del acto físico. Es verdad, la pregunta que me ha moderado, que no está en nuestra comisión. Bueno, en realidad, esto no se puede contar. El problema del departamento viene a anunciar lo siguiente. En la práctica, la legislación dice que el departamento debe aprobar el proyecto de investigación, debe evaluar prácticamente si la tesis debe pasar a la fase de presentación y defensa. Esto es lo que dice la legislación. Nosotros creemos que en la práctica basta la autoridad del director del trabajo para que este proceso se acelere inmediatamente. Y en definitiva, la única garantía que se tiene de la tesis, en mi opinión y cada experiencia que yo tengo, es la propia autoridad del director. Creo que esto es insuficiente. Yo quiero preguntarles a ustedes, sino que el departamento debería tener cambal de vidas y ambientes reales para asegurarse de que un proyecto de investigación de una tesis merezca la pena y que el resultado, es decir, la tesis total completa, realmente merezca la pena antes de su autorización para la lectura. Esto es lo que yo quiero preguntar. Sí, evidentemente, el departamento tiene un papel fundamental como órgano colegiado, universitario, para establecer líneas de investigación que han de tener las tesis doctorales de ese departamento, aparte de planificar y evaluar los programas de doctorado. Y, por otra parte, el departamento debe tomar decisión a la hora de, o por lo menos, tener en cuenta algunos criterios de admisión de los doctorados para llevar a cabo la tesis en ese departamento. Y es que el departamento tiene un papel fundamental. Antes de la lectura de la tesis, la evaluación de esa tesis doctoral a través de las comisiones de doctorados, que, por ejemplo, lleva a cabo en nuestra Universidad Complutense, comisiones que evalúan la calidad de las tesis antes de ser en verdad un paso a la lectura y el acto oficial o el acto oficial de lectura. Esas comisiones, que supongo que luego hablaremos de ellas, tienen el papel de establecer si una tesis es de calidad suficiente para el ranking de ese departamento de esa universidad y pasar a su lectura. Y, por lo contrario, la comisión, los miembros de esa comisión, establecerán todas aquellas certificaciones que se deben hacer en la tesis como paso previo. Y, a su vez, el departamento tiene la capacidad, a través de la comisión delegada, de la gestión y tramitación administrativa de la lectura y de la tesis doctoral. Un poco así, de una manera, o dando unas cinceladas de la importancia del departamento en las tesis que se matricula y que se den en la Universidad Complutense. ¿Es consciente el departamento del que se juega también su prestigio? ¿O realmente no existe un explícito corporativo en los departamentos de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? Hombre, yo creo que sí se es consciente de que se juega su prestigio. No obstante, hay algunos problemas que se pueden derivar ante el hecho de que los programas de doctorado normalmente no implanta solamente un departamento, sino con las sustancias que participan a lo mejor varios departamentos, aunque uno sea el departamento principal, pero participan profesores de varios departamentos. A la misma vez puede darse la circunstancia de que los profesores de un departamento que no participen en ese programa de doctorado. Lo cual dificulta algunas veces el hecho de que el departamento pueda tomar decisiones, puesto que existe una estructura, digamos, que es casi paralela. De hecho, existe un coordinador del programa de doctorado que no tiene por qué ser miembro del departamento o no tiene por qué ser parte de la dirección del departamento. Y a la misma vez, también hay que tener en cuenta de que con la especialidad que vamos teniendo hoy en día en la investigación es difícil que un departamento pueda evaluar una tesis. Hay algo que creo que se va a trazar con posterioridad, que quizás puede que pueda permitir una cierta evaluación, y es el hecho de que se puedan publicar partes de las tesis con anterioridad. Yo creo que en la mayoría de las universidades hay dos modelos de tesis, aunque uno prácticamente no se emplea. Un modelo de tesis es el tradicional y otro modelo de tesis es el que se hacen varias publicaciones y luego se unen todas esas publicaciones, se hace una introducción y una descripción conjunta, y eso se presenta como tesis. Eso está en la normativa de la mayor parte de las universidades. Eso sí que podría dar lugar a la evaluación de las tesis doctorales, puesto que se podrían evaluar, como se hacen muchas veces ex post, las publicaciones que han surgido de una tesis doctoral. Con lo cual, ya son publicaciones que han pasado un filtro de una serie de revistas científicas, y lo cual puede permitir un poco la evaluación. Actualmente, el hecho de que exista un margen de tiempo en el cual la estesis está expuesta en el departamento, y cualquier doctor del departamento puede consultar y puede plantear problemas, es una medida de seguridad. Aunque, normalmente, la poca experiencia que tenemos nosotros como departamento, y la experiencia en otros departamentos de las tesis no suele ser consultada, suele haber una gran confianza en el director de la tesis doctoral. Es cierto que el departamento sacó a su prestigio, pero hay ya una cierta tradición que no sé si con el cambio de las normativas que están teniendo lugar, darán lugar a que a la larga vayamos funcionando de manera diferente. Porque es un hecho también que, como las tesis doctorales son un trámite que son necesarios en la carrera académica de las personas, hay veces que hay tesis que se han pasado un poco de puntillas. También hay tesis, aquí en la Universidad de Extremadura tenemos un ejemplo de tesis que no han sido aprobadas por el departamento, que han dado incluso lugar a manifestaciones en los medios de comunicación de esa discusión que había dentro del departamento. Pero en la práctica yo creo que en la actualidad el departamento hace poco control sobre las tesis doctorales que se refieren en eso. Bueno, después hablaremos, como decía muy bien el doctor Pedro López, del tema de la pre-publicación de las tesis. Y también hay que recordar que las tesis son polémicas por excelencia y antiguamente, efectivamente, se planteaban carácteres polémicas en la prensa y en el ambiente donde la universidad comía. Antes de pasar al segundo bloque, seguramente algunos de nuestros, diríamos, buenos estudios querían opinar también sobre el papel del departamento y la gestación de las investigaciones. Yo creo que me diría algo a lo que ha dicho el doctor Pedro López, pero no es precisamente exceso. No, no, muy rápidamente. Es sobre la comisión, la comisión de doctorado, del propio departamento, es un canal muy ágil, muy exigente en relación con la aprobación de tesis. Porque se grabó un informe por parte de uno de los miembros, hay un informe de un evaluador externo de la universidad. Está presente el director de la investigación y, bueno, y a veces también, en nuestro caso en lo computense, también hay tesis doctorales que no pasan, que no pasan como esa prueba o esa primer evaluación de la comisión. Y, bueno, y el director toma buena nota de los cambios que el doctorado tiene que hacer en su tesis. Es decir, que, bueno, en esto somos bastante estrictos y bastante elegidos también ahí en nuestro departamento. Y, bueno, pues, solamente hay que decir eso. En realidad, hay que ampliar la función importante que tiene el departamento y sus miembros. Y los amigos se van de paradores, ¿no? Algunos se lo hacen más, ¿no? Sí, bueno, muy brevemente. A mí se me ocurren dos o tres cosas muy esquemáticas. La primera es que me parece muy oportuno que existan en los departamentos condiciones delegadas para este tipo de cuestiones. Es cierto, como decía el doctor Guerrero Bote, que ciertamente los departamentos muchas veces no tienen el personal cualificado oportunamente para ese tema específico. Pero, bueno, esto sucede en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Que para eso se pueden nombrar asesores, evaluaciones de evaluadores externos, etc. Pero también quisiera decir que tampoco es conveniente que le demos demasiada importancia al papel del departamento. No debemos olvidárselos que realmente la evaluación de la tesis doctoral se produce en el momento de la presentación de la tesis doctoral y no antes. Es decir, un trabajo puede estar muy bien enfocado, pero claro, luego tendrá que realizarse el trabajo y en realidad será en el acto académico cuando el candidato realmente es cuando se examina. Es decir, quizás lo que tendremos también un poco que mirar es si realmente los tribunales de tesis estamos actuando correctamente en el momento de la evaluación de la tesis doctoral cuando esta realmente está finalizada, está acabada. Y no lo veamos simplemente como un trámite. Y bueno, iba a decir otras cuestiones sobre la publicación, pero como después tendremos la posibilidad de hacerlo, pues sí. ¿Cuál es la pregunta afectada en la zona de la sesión con el doctor de la sesión? El doctor de la sesión. Sin embargo, yo creo que cuando una tesis llega al lasto final de presentación, yo creo que ya ha pasado por bastantes cribas. Por ejemplo, en nuestro caso, la universidad del confrutencio. Primero departamento, comisión de doctorado del departamento, un informe, tres informes motivados, razonados, de un miembro de la comisión, del director del departamento y un informe extraño. Cuando todo eso ha llegado, está en manos del departamento, se pasa a una comisión del restaurado, comisión del restaurado del restaurado de dicha universidad. Y a partir de ahí es cuando ya se puede o no crear la tesis. Entonces yo entiendo que si pasa por todas esas fases previas, cuando llega al acto académico, si se pueden efectivamente considerar o no, etcétera, etcétera, yo creo que ya está, es una tesis que se puede considerar como válida. Otra cosa son las apreciaciones del tribunal. Pero eso es lo que quería decir. Bueno, evidentemente el departamento no puede suplantar la tarea del tribunal que cumple la tesis en acto público por una razón que no ha dicho el profesor Managote, porque no están necesariamente los especialistas. Pero sí es cierto que el departamento está preparado para ver si la tesis tiene un recomendado lógico, si está en la presentación, si para todas las conclusiones aparentemente están bien expuestas. O sea, hay una serie de puntos que no significan un elaboración total en mi opinión, pero que pueden ayudar a que la tesis parezca buena al menos. Y después ya será, básicamente, la comisión diciendo que lo le conviene. Bueno, vamos a pasar, si les parece, a según lo que es muy concreto. Se trata de una pequeña reflexión sobre el director del trabajo. Todos sabemos que no se hace investigador, que el investigador se hace, y todos sabemos que el investigador no se forma solo. Necesita el ambiente de un departamento y, sobre todo, la figura de una especie de padre que le seña hablar, le seña andar, es decir, la persona que lo seña investigar. Siempre se ha dicho que un buen doctorado se forma con un buen director de investigación. La ley determina que toda persona que ha leído la tesis doctoral se transforma automáticamente en maestro de nuevos investigadores. Y esto tiene una trascendencia muy grande, porque, naturalmente, ese maestro de nuevos investigadores es maestro en la medida en que ha aprendido a investigar y que ahora puede enseñar a investigar. Yo quiero plantear un tema que es muy escaboso. ¿Debemos formar también directores de tesis doctorales? Digo que no es cabrón, soy muy delicado, porque con eso de ser doctores, todos los que estamos en esta mesa, estamos, teóricamente, preparados para formar nuevos investigadores. ¿Les gustaría qué opinan ustedes sobre esto? Y si fuera necesario informarnos, pues, ¿qué tipo de instrumento pedagógico deberíamos utilizar para ello? La doctora Ortiz, que es nuestra más joven, doctora. Yo creo, y enlazando una pregunta con la otra, la anterior con esta, en mi opinión y como alumna, como una persona que ha ido de la tesis hace un año y poco, creo que se necesita un cambio, sobre todo por el alumno que se enfrenta al tema de la tesis. ¿Por qué? Sobre todo en relación a lo del tema del departamento, cuando el alumno va a escribir su tesis a trámite, está tan convencido de que lo ha hecho bien, de que todo lo va a pasar y que no va a haber ningún problema, que no sé ya hasta qué punto todo eso que ha dicho y que nos ha comentado, que yo lo desconocía, se lo cree. O sea, yo realmente creo que ya ha llegado un proceso en el que el comisario del departamento externo o interno lo desconoce y cree que eso no existe ni va a existir. O sea, en teoría, una vez que tú de entregar la tesis, como que el resultado ya lo das por bueno. Entonces, realmente, lo único que tú conoces como de autoridad es el director de la tesis. Por eso es fundamental quién escoges como el director de la tesis. ¿Por qué? Porque siempre estoy hablando de cara a los alumnos. La calidad o la categoría de la persona que tú eliges como el director de la tesis te está garantizando un 70, 80, 90% que tú vas a tener éxito. Por supuesto, está tu trabajo, está la exposición que tú hagas, etcétera, etcétera. Pero te da una garantía que a la hora de tu estudiar la tesis va mucho más relajado. Entonces, ¿qué tienes que mirar en ese director de tesis? Pues yo sí creo que necesitarían algunos. Yo he tenido mucha suerte, pero por lo que yo escucho y veo desde el alumno, sí que creo que es necesario que los directores de tesis se hagan unas pausas y que haya una formación un poco homogénea. Y ya lo digo de la calidad de sus estudios, que es un sitio para discutirlos, pero sí de la relación y de lo que le debe enseñar al alumno que tiene delante. Porque se juega mucho. Bueno, yo creo que estamos tratando diferentes aspectos que desde mi punto de vista son muy importantes en las dos intervenciones que hemos tenido ahora. He de intentar aquí destacar lo más fundamental desde mi punto de vista. En primer lugar, enlazando con la intervención de Guadalupe, creo que lo que son las figuras de los directores y el hecho de que hay alumnos que simplemente los nombres que más suenan son a los nombres a los cuales se dirigen. Muchas veces no sé si el problema es del alumno o el problema del director de decir, bueno, pues sí lo sigo. Y en el camino, en el transcurso de esa realización de tesis, muchos se van descolgando porque se van dando cuenta de que o bien no les siguen la pauta o bien son directores que a lo mejor estén muy ocupados o por cualquier otra circunstancia. En cuanto a lo que ha señalado el profesor López Yates de la formación de directores, yo creo que en muchas ocasiones, cuando asistimos a lecturas de tesis, y yo antes de la defensa de la mía asistí como a 20 o a 25 lecturas, me he dado cuenta de que hay muchos aspectos, no ya del contenido de la tesis como tal, sino de aspectos formales que se podían haber subsanado. Entonces creo que ese aspecto, independientemente del tema, cualquier director de tesis tiene que hacer frente y señalarle al doctorado cómo hay que hacer una tesis doctoral y qué es lo que se persigue. Porque si vemos diferentes tesis doctorales, vemos que no se sigue una metodología escrita en cada una de ellas, sino que en función muchas veces de cómo trabaja el alumno, así se presenta la tesis. Creo que eso es algo fundamental. Un tercer aspecto que yo he apuntado es si todo el mundo que ya es doctor vale para dirigir la tesis. En la teoría sí, porque tenemos la idea de que quien defiende una tesis ya se convierte en, entre comillas, científico, y por lo tanto, como ha pasado todo ese proceso, dirige. Yo creo que, a lo mejor, no siempre, y voy hablando con un tema que no sé si saldrá posteriormente, y es el hecho que el ritmo que está tomando la universidad y las nuevas medidas que se están tomando hace que todo el mundo acelere todo. Es decir, los directores aceleran tesis, los doctorados aceleran tesis, y entonces esto a veces pone en el redicho muchos aspectos de la universidad. Y para terminar, yo creo que el ritmo director y doctorado es fundamental, porque viene a ver que es un camino que, al final, el doctorado hace realmente solo, porque tiene que él pensar en la investigación. Pero yo creo que una persona que esté al lado, que le vaya orientando, hace que muchas veces, en ese periodo de, a lo mejor, cuatro o cinco años que puede durar una investigación, no tenga esa sensación, como conocemos normalmente, de tirar la toalla en medio de esa investigación. Por lo tanto, creo que la implicación entre ambos tiene que ser total y constante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Añuño. Yo creo que la metodología tiene que ser viva, constante, abierta, pues al igual que nos afecta en otras actividades que tenemos universitarias, de la sociedad de la información. O sea, estamos permanentemente moviéndose todo, y la investigación se tiene que arricuar, tanto por parte del director como del dirigido, bueno, pues a toda esa evolución. De hecho, seguramente el coordinador ahora hablará, dará más datos, se van a convocar en los que viene, el coordinador nos va a convocar a una jornada de formación de directores, donde todo esto se va a desarrollar, supongo, muchísimo más. Incluso, desde mi punto de vista, hay, incluso también, de difundirlo. Y, bueno, yo creo que se podría editar por Internet, para que todo esto se expanda más, llegue más, se difunda más, y precisamente por el interés que tiene esa formación que afecta a ambos. El director no solamente aporta su método, su visión del tema, sino que el dirigido, el antidecentralista, el experto al final, que se completa, como se ha dicho antes, con una exposición. La exposición añade todavía más, actualiza todavía más la investigación, porque a veces pasan meses, y, bueno, hay una conjunción maravillosa en principio entre ambos. Gracias. Yo quiero decir lo siguiente. Es curioso porque esta pregunta que acaba en esa voz el coordinador es bastante escabrosa, porque hay muchos directores de tesis que le plantean, consideras que es que hay que informarse a los directores y se ofendan, porque dicen que ya tienen capacidad, claramente, suficiente para decir tesis, más o menos que no necesitan esa formación. Yo, sin embargo, creo que sí, que debemos formarnos más, actualizar muchas de las cosas. En los directores, en los estudios, como lo acabo ahora nosotros en el departamento, en nuestro grupo de investigación, en donde, desde que el investigador es doctor, transcurra a lo mejor cinco o seis meses, seis años, pero va, hasta que dirige una tesis. Yo creo que él mismo tenía que auto-evaluarse o tener la suficiente crítica para entender que este es un espacio bastante dilatado y que sería conveniente, ¿no? En el tema, esa es la expresión que tengo, que sí, que debemos, en el caso de llevar a cabo, actos, sesiones, informativas, contrastar, comparar, ver un poco lo que hacemos uno, lo que hacemos otro, la importancia del método, que estoy hablando de la doctora niño, es fundamental en la tesis doctoral. Y, además, añado algo que creo sobre el director de tesis. El director de tesis, yo, a lo mejor, es muy difícil, lo quería decir, pero tiene que ser muy estricto, porque de lo contrario sucede lo que contaba la doctora niño, que el que dirige la tesis es el doctorado. ¿Y qué sucede con este doctorado? Se ha malformado y, sucesivamente, malformará a los siguientes. Y es uno de los problemas que está sucediendo en la realidad extranjera. Y creo que por eso hay que cortarlo de raíz, porque es ahí, cuando decimos que las tesis están malas, que se piensan en los departamentos, etc., 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 que es la importancia de haber tenido un buen director. O sea, que lo que comenzaba la doctora Guadalupe sobre lo importante del doctorado es saber elegir el director. Porque el director de lo que te interna es de método. Y si has tenido un buen director, tú vas a enseñar eso que está cambiando. Gracias. Bueno, esto es una solución más sobre... Yo también quería decir que, evidentemente, el director es muy importante. Realmente es el que se la pota en una tesis doctoral. Si una tesis doctoral tiene un mal resultado, en concreto estoy hablando de esta que recuerdo, que tuvo problemas para haberse aprobado, los que fueron a la prensa y tuvieron manifestación y demás, fueron los directorios. Porque eran realmente los que se la pota. Claro, el sistema que tenemos actualmente hace que el director sea realmente el que dirige, y a la misma vez, el que evalúa la tesis. Y a la misma vez, tiene ciertas necesidades de que puede tener, o bien él, o bien la persona que está haciendo la tesis, la necesidad de terminarla para tal tiempo. Eso da lugar a que el proceso esté un poco viciado. Y ya ha dado lugar a esas tesis que se han leído de baja calidad. Porque, aunque haya ciertas medidas que estén puestas en la universidad para evitar esos coladeros, si es cierto, que al final, en el departamento, se suele aprobar y se aprueba el tribunal que propone el director de tesis. Los informes muchas veces los busca el director de tesis. Son expertos que trabajan en el mismo ámbito de trabajo, pero cada vez tiene unas relaciones con él. Esto da lugar a que el sistema esté un poco viciado. Realmente es muy importante el director de tesis, pero igual que sucede hoy en día en las asignaturas adoptativas. Las asignaturas adoptativas que sobran el papel están muy bien, pero, al final, si alguien, si un profesor es excesivamente duro o es más duro que los demás, en una asignatura adoptiva se dejan de matrícula para uno. Si es excesivamente blando, la asignatura se lleva. Entonces depende de lo que quiera hacer. Sí, efectivamente, si hemos planteado este debate, es porque sabemos que en la práctica, a veces, la única garantía de calidad, la del director. Cuando el director es muy bueno, pues prácticamente no habría que preocuparse, pero como somos todos los humanos, tiene que haber despedido el autocontrol. Por eso pensamos que el departamento, tal vez, es una condición que trabaje con objetividad, puede ayudar a garantizar la calidad. Por otra parte, en nuestra legislación, como se ha señalado, es el director el que pone el tribunal. El tribunal siempre es favorable al doctorado en la legislatura española. Por tanto, el único freno, la única garantía es que el director haya trabajado bien y, a su defecto, los informes previos se lo han hecho de un modo activo, si no, es un corradero. Por eso, los malos directores suelen tener muchos doctorados y los muy buenos directores suelen tener muchos menos trabajosas porque son más exigentes. Y, a veces, la ley de mi nuevo esfuerzo también hace más agógicamente al doctorado. Entonces, sí, parece evidente que, en mi opinión, hay que instrucir medidas por la autoconjeción, en la que la comisión a la sección a la presión, a los otros los de Yepes, del otro departamento, se rellenan tres, y al menos, donde está la SEP, ya no se obliga. Porque, si ustedes recuerdan, cuando los niños del tribunal tienen que rellenar unos papeles sobre la calidad de la tesis, a la demoridad al final, se nos preguntan cosas muy antiguas, nivel de originalidad, nivel de aportación, y cómo son las conclusiones, y eso se puede responder, pues, básicamente, con la conciencia de nuestra entidad, sin haber examinado toda la tesis. Pero, bien, yo, con ustedes, ya la contabilidad es muy interesante sobre el tema, y ya, si les parece, pasamos el tercer bloque, que creo que será breve, porque ya lo ha levantado, incluso, el reo. En mi época, se cumplía baja calma que la tesis doctoral no se podía publicar, a mi punto de que quería ser absolutamente original. Pero, posteriormente, ya las legislaciones españolas lo han recogido, parece que no está mal visto, que previamente la tesis se haya evaluado de modo parcial, a través de la publicación de los artículos, que, a su vez, son evaluados, y lo han presentado en el Congreso. ¿Qué dirán ustedes sobre el particular? Bueno, yo, ahí, como más o menos me ha adelantado mi opinión, me parece que la evaluación más objetiva que se pueda hacer de la ciencia viene de los pares que evalúan los artículos que se publican en la ciencia. Por lógica, si esas publicaciones son de mayor nivel, es porque la evaluación ha sido, seguramente, más seria. Y, para mí, para ser seri, la única medida objetiva que se pueda hacer de una tesis es la evaluación o la constatación de las publicaciones previas que haya habido de la tesis. Lo que ocurre es que, en la actualidad, la legislación permite dos opciones. Una, que la tesis sea inédita, y otra, que la tesis haya sido publicada prácticamente en su totalidad mediante artículos. Y esta segunda es que no se viene a utilizar. Son contados los casos que se utilizan. En el escenario, sin embargo, se utilizan mucho. Un autor, un doctorado, publica cinco artículos de prestigio, los une, hace una introducción, como, de hecho, está prevista en la legislación española, no como se hace algunas veces, como lo hacemos algunas veces en esta tesis. Simplemente cogemos el texto de los artículos, lo unimos, lo readaptamos y lo convertimos en una tesis que la presentamos siguiendo la primera opción. No, en este caso, se presentan los artículos y se presenta una introducción y una descripción conjunta. A mí me parece que, hoy en día, la evaluación de lo que es la ciencia va en ese sentido. Y a mí me parece que es la forma que menos puede iniciar lo que es la evaluación de una investigación, en este caso, de una tesis doctoral. Bueno, yo debo reconocer que este es un tema que no lo veo tan fácil. Es un tema extraordinariamente complejo. Porque depende de muchas cuestiones. Yo debo decir que yo he sido educado en los parámetros de que la tesis doctoral no debía estar publicada antes de leerse. Y que realmente, solamente una vez que hubiesen pasado los filtros universitarios es cuando, digamos, esa tesis se podía presentar. No me parece tampoco del todo mal el que se publiquen artículos anteriores a la tesis. No me parecen del todo mal. Sin embargo, yo veo, por ejemplo, dos problemas. Un problema es quién firma a veces los artículos que se publican antes de la tesis. Porque la mayoría de esos artículos que se firman no los firma solo el doctorado. sino que los firma el grupo de investigación al que pertenecen o varias personas. Y debemos tener en cuenta que la tesis doctoral es un trabajo individual. Es el doctor el que se hace doctor. La persona es la que se hace doctor. O sea, que ese es un dato y ahí también debemos entender que está un poco viciado el sistema. Y por otra parte, los contenidos. No todos los contenidos de las tesis se pueden publicar en los mismos sitios. Y esto no simplifica o sea, no dice si una tesis es mejor, es peor si tiene poca calidad, buena calidad, etc. En definitiva yo creo que es un tema complejo que es un tema difícil. A mí no me parece mal que antes de que se publicaran las tesis doctorades estas pasaran por los filtros universitarios. O sea, ya se verá el rendimiento científico de la tesis y los pasaran después. Ya se verá si tienes realmente validez científica. Por los resultados que te seguramente una tesis es buena se publicará y se habrán artículos científicos. Esta es mi opinión. No digo que es un tema complejo. Un pequeño punto nada más que he comentado en algún momento con el coordinador con mi hermano. Parece ser que a estos de trámite de investigación los artículos venden más. ¿Qué es un libro? Porque, bueno, se pueden difundir a través de listas de reconocido prestigio lisa y etc. Y eso vende más que un libro, parece ser. Yo pensaba en principio que era el libro una vez terminada la investigación, aprobada, pasar a los filtros que, bueno, en la tesis se convierte en un libro retocado de manera más periodística, como sea, con menos apartos críticos, etc. Pero yo me estoy convenciendo de que convertir en varios artículos publicados por revistas y además evaluados por el comité que se decía antes de los pares, pues me parece que eso es un filtro muy interesante que venden, que es lo único de tener eso. Bueno, ya nos ha puesto y vamos a la recta final de nuestro programa de debate. El último punto es en relación con el acto académico público de presentación y defensa. Son las mujeres que este acto académico ponen nerviosos a los autorandes, eso es muy importante para ellos, también ponen nerviosos a los miembros del tribunal, a los representantes de la representación dramática, donde cada uno hace su papel en el público en la sala, el deber que aparece en la puerta diciendo audiencia pública, el hecho de levantar generalmente los miembros del tribunal, poseídos a los autorandes con una cierta inmortalidad de sabios, en fin, por una forma de formalidad, ¿por qué? Porque es un juicio, no es un juicio propio de la Constitución ordinaria, pero sí es un juicio científico, donde hay un acto polémico, en el cual el autorando va a tratar de inocular nuevas ideas a la comunidad científica y la culpa de los cinco sabios pues está para impedir que entre esas nuevas ideas salvo que se consente que esa idea es de la pena porque la nueva idea que por todo el doctorando hace que se tampare un líder anterior, por eso se dice que la fiesta como ustedes saben es un edificio continua construcción y destrucción. Pero aquí lo observamos es que si observamos el comportamiento de los miembros del tribunal se pronuncia se pronuncia si no tienen varias pintas y en el tribunal que han leído muy poesía la tesis otros que han leído fundamentalmente que a los que no les interesa el presidente del tribunal que a veces trata de actuar como padre y las situaciones son pequeñas pintas y todos ustedes que están en esta mesa que han tenido experiencia pues habrán que no todo el mundo actuar de alguna manera pero a lo que vamos ¿en qué medida se puede mejorar este acto académico como acto de actuar como concretamente que es lo que yo me gustaría preguntar ¿en qué debemos citarlo fundamentalmente en estas las conclusiones en el método empleado en si el objetivo está bien planteado si los actículos están bien concatenados entre ellos ¿ustedes tendrían de opinar? Bueno pues yo recitando quiero señalar que ya ha indicado el profesor los ejetes un poco parece el comportamiento de los mismos que forman parte de un tribunal porque como hemos ya hablado de este debate resulta que en el momento de la evaluación de la tesis es el más importante a la hora de evaluar hemos hablado de una comisión de evaluación pero digamos que realmente donde se le está diciendo doctorando que realmente vale o no para investigar es en el momento de la defensa de esa tesis por lo tanto creo que sí que hace falta que los miembros que forman parte de ese tribunal tomen conciencia de la importancia de ese momento al margen de los nervios que pueda estar pasando ya no solamente yo creo que los miembros del tribunal son los que menos nervios pasan en el momento de la defensa pero al margen de los nervios del doctorando o al margen de los familiares porque no sé si hay momentos en los cuales los familiares del doctorando pasan más nervios entre el propio doctorado con lo tanto creo que se ha desvirtuado ese momento del examen teniendo en cuenta que es la última prueba que cualquier estudiante es la última digamos oportunidad pero en este caso porque el propio doctorando así lo ha tenido de evaluarse digamos que el máximo grado que puede alcanzar es el del doctorado pero además hay que tener en cuenta yo me acuerdo cuando asistía los cursos de doctorado cuando el profesor de los que siempre nos explicaba lo que era realmente la defensa de la tesis doctorada y por un lado estaba el tribunal y por otro lado estaba el público que asistía y yo creo que un aspecto importante es la repercusión que esa tesis o que ese doctorado o el trabajo que ha hecho tenga en los miembros del tribunal y tenga también en determinados asistentes que haya en el público otros doctores otros profesores porque creo que eso hace que el propio doctorado adopte un nuevo prestigio o empieza a tener prestigio dentro de lo que es el ámbito científico por lo tanto creo que no solamente debemos decir vamos a un tribunal de tesis sino que las personas que forman parte de ese tribunal creo que deben ser conscientes y no lo estoy diciendo que no lo sean pero creo que se debe ser más consciencia de la importancia que conlleva todo ese acto incluso diría creo que es el examen más importante y no se puede igualar o no tendría que igualarse a cualquier examen que durante una licenciatura o una diplomatura pueda hacer un año porque es un trabajo que realmente empieza él solo y no le lleva un cuatrimestre en un curso entero sino que es años y son muchas celeas a lo largo de esos años sí es que totalmente de acuerdo con la doctora Nuno es que los miembros de tribunales tenemos que tomarnos un acto tenemos que tomarnos un acto con mucha solidaridad porque hay que hacer una buena crítica porque todos esos miembros que comentaban son los periodos que a veces incluso van sin leerse muchas de las partes de la tesis o por encima tenemos que yo considero yo particularmente considero que es una falta de respeto al doctorado al director de la tesis y a la propia institución académica es un acto de la tesis que se merece el acto que algún día donde nazca donde se cree una crítica científica que aporte porque no deja de ser un acto donde el propio director se tiene que evaluar todas las críticas que se hacen al doctorado se las restan con el director de una manera obstrujada pero es así esa es la realidad yo creo que eso es una de las cosas donde hay que poner mayor un café tener la responsabilidad de los miembros de los tribunales de tesis y hacer una crítica que aporte y además dar esa enocencia necesaria al acto académico de tanta importancia gracias me estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando y vuelvo a repetir que lo veo con un poco más de desfuega aunque esté dentro pero si es cierto que la persona que está en su atil y que lleva un montón de tiempo preparando una cosa que se ha preparado consensuadamente para ese acto de esos 20 minutos media hora que lo tiene todo milimetrado en la cabeza y que sabe cuando tiene que hacer una pausa todo se da perfectamente cuenta de lo que tiene al lado de lo que tiene enfrente porque se nota simplemente ya no solo cuando esas personas empiezan a hablar sino simplemente la atención que te están prestando no te están prestando eso se nota muchísimo o sea ya no lo digo por mí yo vuelvo a repetir que yo tuve mucha suerte pero por todo lo que yo he visto y escuchado si que se nota cuando el que está enfrente no le está interesando para nada lo que tú estás hablando y luego ya cuando esas personas empiezan a a debatir y a exponer y a preguntar también se nota el que lo ha mirado de rápido el que ha mirado introducción y conclusiones y el que de verdad ha leído la texie no digo que vaya a leer la texie entera la me tenía 2.500 folios y yo comprendo que no va a leer folio por folio pero si si hay ciertas cosas que no se pueden pasar y no sé si es que quizás a la hora de evaluar la tesis de ese tribunal debiera haber algunos puntos en concreto que no se debieran pasar y que la persona que expone su tesis no debiera obviar a la hora de metodología y conclusiones todo muy detallado para que esas personas sí que se pudieran centrar en esos puntos objetivos y no en la ambigüedad de todo tipo de tesis sí bueno yo también muy breve antes nos hemos preguntado que quién puede ser director de una tesis de la tesis pues quizás también deberíamos preguntarnos quién puede ser quién puede ser tribunal de una tesis de la tesis yo creo que cuando se hagan estos cursos de formación que antes no opiné sobre ello pero que nos considero absolutamente relevantes yo creo que también se podría incluir un apartado sobre formarnos para ser participantes vocales de tribunales de una tesis doctoral yo creo que está claro que lo que hay que ver cuando uno presenta sus tesis doctoral es si realmente los aspectos metodológicos están bien también los aspectos de contenido y si realmente se dan soluciones a lo que se pregunta la tesis y se ofrecen resultados posiblemente estoy de acuerdo en que los informes que se tengan que escribir y que se tengan que realizar para evaluar la tesis doctoral no son todos los precisos que deberían ser desde el punto de vista quizás esos informes deberían adaptarse a unos cuestionarios un poco más exhaustivos un poco más específicos quizás así también se le obliga un poco a los participantes en las tesis de los tribunales a verse con mayor intensividad la tesis una pregunta nada más con mi parte invitarles a que vean el desarrollo completo de cuatro o cinco o seis tesis a través de un canal de web que acabamos de colocar en la red para todos que se llama tv2 donde tienen emitido por internet en su día en tiempo real y después en diferido porque en cualquier momento pueden acceder a ello para que todo eso que estamos comentando o lo analicen porque tienen todo el proceso dos horas más o menos de una buena tesis completo de todo esto que estamos diciendo o sea que lo pueden lo pueden ver ahí dirección www.ucm.es barra info barra twdok yo solamente quería también otra cosa me parece muy bien lo que acaba lo que se acaba lo que acaba de decir de Agustín porque decíamos también que nos tenemos que formar permanentemente también para formar parte de los tribunales porque seguir al pie de la letra esos pasos que Guadalupe también se ha referido antes no criarlos en absoluto esas cuatro o cinco cosas y sobre todo incidir mucho en las conclusiones porque muchas veces a lo que decimos en los tribunales no son verdaderas conclusiones porque no resuelven problemas vacíos no se resuelven problemas simplemente se destacan que hay problemas pero no serán soluciones y eso hay que hay que ser muy estrictos en eso porque en eso radica la aportación y lo científico de una tesis para que el doctor a partir de la vez no reciba clases sea su último examen y valorar también su capacidad de expresión su capacidad de síntesis su capacidad de seducción porque es un docente no solamente un investigador y en eso creo que debemos ser rígidos porque además nosotros hemos pasado también por ahí es decir y conocemos ese proceso entonces tenemos que enseñarlo tenemos que proyectarlo también hacia los randos antes y durante porque también está siendo examinado como también se decía antes muy bien el director de la tesis bueno yo al respecto de lo que debería de evaluar un tribunal yo considero que un tribunal sobre todo lo que debe de evaluar es que se amplia una metodología lógica correcta en función de los objetivos que se ha planteado en la tesis y que las conclusiones que se exponen son acordes con los resultados y con los objetivos planteados que no tienen por qué ser conclusiones positivas podría ser que las conclusiones hubieran por este camino no hay que seguir porque por este camino no hemos podido conseguir nada es cierto que la ciencia tiene un sesgo hacia lo positivo lo negativo no es pese a que todos decimos que es necesario pero creo que es eso lo que debemos evaluar en los tribunales sin embargo al principio un moderador comentaba que muchas veces cuando durante todo el debate ha salido varias veces a la palestra el tema de que cuando llega una tesis a un tribunal ya prácticamente a lo que es la lectura ya prácticamente el resultado eso es lo que va pasando un poco en la actualidad con los vicios que tenemos durante todo el proceso de tal forma que pienso que la única garantía de una buena tesis es exclusivamente el director porque el director luego es quien pone a los expertos que están en el tribunal y es el que va digamos apadrinando en todos los sentidos al doctorado y al que se pueda supercir bueno mayor abundamiento de lo que se ha dicho yo creo que todas las opiniones de la universidad yo creo que son correctas estoy totalmente en acuerdo con ellas es que el trabajo que ha hecho el departamento que hace referencia a la autora tiene las partes uno que se encuesta a 500 profesores y donde se han impuntado por ejemplo si un director de tesis pues debe tener un campo de investigación o no tener ninguno todos opinan que debería tener un campo de investigación pero claro como como empiezan los primeros directores y ser directores pues quizá co-dirigiendo una persona que la pueda dirigir les hemos preguntado que se debe mirar en el anto académico y todos dividen con la idea que ha dado el doctor Rono Gotti metodología y conclusiones porque naturalmente metodología significa la garantía de que se ha buscado la meta de un modo serio y nervioso y las conclusiones contienen los problemas las opciones o los problemas claramente patlados en los objetivos por tanto lo que dice Vicente pues es porque realmente hay que tirar hemos elaborado un test porque parece que contestar un test como decía el profesor Viva pues te obliga a contestar y eso lo que estamos lo que nuestra comisión administra para los informes es un test en el futuro si este trabajo nuestro tiene éxito pues es posible que los miembros de los tribunales cuando tengan que responder a los niveles que prepare la universidad pues tenerlo sea más rico sea más amplio y puedan digamos responsabilizarse más en todo caso bueno si ya no hay ninguna observación que hacer por parte de los invitados yo quisiera dar las gracias a todos por la participación al público que está en la sala a los técnicos que han llevado también la transmisión y a todas las personas controlandos de nuestros cursos que están muy lejos de nosotros pero que ahora los sentimos muy cerca también por la lección que nos han prestado muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias